Junto a la reactivación del deporte en la ciudad, el Instituto de Deporte y Recreación del Socorro llevó a cabo una jornada de limpieza de inservibles junto a la poda de la zona verde del Parque del Intra. Esta actividad se llevó a cabo este miércoles 10 de marzo en horas de la mañana en compañía de personal del Batallón Galán, la empresa de aseo CESPA y demás entidades. Hoy se hizo una jornada de aseo, convocamos y gracias al apoyo de la empresa Aguas, el Batallón Galán, se hizo también participé de este, y todo lo que es la parte del Instituto de Deporte y Recreación. Hoy eso es un proceso, vamos a hacerlo durante unos 4 o 5 pasos, porque igual es muy grande, o sea que es prácticamente una hectárea. Hoy empezamos a hacer la poda y recolección de inservibles, también con unas alunas de ingeniería ambiental de la Universidad Libre, que también presta sus servicios. Entonces hoy empezamos más que todo lo que es limpieza. Ya más adelante, ya con gestión y todo, empezaremos la parte de pintura, y adecuaciones de infraestructura, entonces hay que esperar que haya un mayor espacio, y sobre todo mayor coordinación y apoyo de empresas privadas. Además de buscar el mantenimiento de este espacio recreativo que tiene la ciudad, también se quiso realizar esta jornada de limpieza para poder volver a abrir las puertas de este parque a partir del lunes 15 de marzo. Ya hay demanda, ya se necesita, ya vemos que hay apertura de ciertos negocios, de ciertos bares, pienso yo que la parte deportiva es más importante, entonces vamos a la apertura a partir del lunes, empezamos ya a trabajar con la seguridad para que nos deje abierto durante las 6 de la mañana a 12 del día y 2 de la tarde a 6 de la tarde.